¿Qué es la idea de la narrativa? Que trabajan de alguna manera con programación y demás, así que creo que vas a poder darle como el contexto a la experiencia que más tarde vamos a compartir. Bueno, todo tuyo. Buenísimo, bueno, gracias. Bueno, con suerte Ceci ya comentó que es infinito por descubrir, así que no tengo que hacer ningún preámbulo con eso. Yo soy humanista, soy programador y artista electrónico y formo parte del equipo pedagógico de Infinito por descubrir, específicamente en el área de sonido. Hoy les quería comentar un poco sobre narrativas no lineales, que ahora vemos bien qué es, es algo conocido en realidad. ¿Y en qué medio se puede aplicar esto de las narrativas no lineales? Narrativas en donde, digamos, los eventos no suceden en orden cronológico como usualmente estamos acostumbrados. Esto se ve como en retrospectivas, en tramas paralelas, subhistorias. Y ejemplos de esto se pueden ver en algunas de estas películas, por ejemplo. Puse una argentina para que nadie me rete, que también tiene sus... ¿Cómo? La película. ¿Estás transmitiendo? No. Ah, no. ¿Cómo se intentó? Ah, no, perdón, no estamos viendo mi pantalla, yo no me di cuenta. Acá. Ahora casi. Ahora sí. Ahí estamos, narrativas no lineales. Retrospectivas, tramas paralelas, incursiones en sueños y subhistorias. Estas películas, por ejemplo, en donde los eventos no suceden en orden cronológico o se vuelve hacia atrás en la historia o en algunos casos hay cosas que no se sabe si es parte de la realidad o parte de un sueño u otra realidad. En particular, más relacionado con los cuentos, existe esto que se llama la narrativa hipertextual, que es un tipo de narrativa no lineal, en donde el texto está fragmentado en bloques y se enlaza de distintas formas. Esto también es algo conocido, son los títulos que yo también los tuve que leer para ver qué títulos tenían estas cosas. Se le llama narrativa hipertextual a Rayola, por ejemplo. Ok, levante la mano que no lo llevan. Yo no. Pero sí leí estos. Estos sí, estos son conocidos. Todavía ahora los chicos lo tengo en la mente. Todavía lo leen. Todavía lo leen, sí, les gusta. Bueno, es un caso muy claro de narrativas no lineales, esto de Elige tu propia aventura, yo leía más a los doce que ahora, esto me lo leí todo a dos. Y el diseño de una historia no lineal es de cierta complejidad, digamos, se arma todo un árbol de decisiones. Este es un caso de narrativa no textual de tipo explorativa, donde el autor ya desarrolló todo el contenido de la historia y es el lector el que toma parte activa de las decisiones de la historia. Hay otro tipo de narrativa hipertextual que es la constructiva o colaborativa, que hoy por ahí se puede ya ver un poco en wikis o en blogs colaborativos donde hay más de una persona que colabora en la escritura. En este caso el autor tiene que diseñar un árbol de decisiones, que es como un mapa de la historia. Uno comienza desde un punto, a veces se comienza desde cualquier punto, vamos a abrir la página que te toque y empezás desde ahí el cuento. Y por decisiones que va tomando el lector, se va llegando a múltiples historias diferentes. No es infinita, digamos, se puede hacer la cuenta, pero son muchas historias diferentes y de hecho yo los Eliges de Propia Ventura lo leí más de una vez al mismo cuento porque siempre es una historia diferente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con infinito? De lo que comentaron hasta ahora yo voy a ser totalmente diferente porque prácticamente nací adentro de una computadora. Entonces lo mío sí va a ser más una exposición más digital y les voy a hablar en primer lugar de esta herramienta que se llama TWINE que quiere decir Madeja, TWINE y TWINE es una herramienta de uso libre que permite diseñar historias no lineales en formato de hipertexto. Del mismo modo, digamos, uno va formando un árbol de historias, de nodos, que se van relacionando entre sí por enlaces. Es el mismo concepto que Eliges de tu propia aventura, ha llevado a una herramienta digital. Uno escribe un fragmento de historia y uno enlaza ese fragmento con otros fragmentos y así va armando este árbol. De este modo, digamos, con una herramienta que es realmente de un uso muy simple, uno puede armar este tipo de historias de hipertexto, historias explorativas. Y les muestro un ejemplo, justamente el del mapa que está acá. A ver si me acuerdo el atajo. Ahí va. Esto es una adaptación que hizo Facundo, también del equipo pedagógico, como ejemplo de historia no lineal. Entonces uno comienza también con un fragmento de historia y se va enlazando a través de estos vínculos con otros fragmentos y uno puede seguir. Uno toma parte activa de la narrativa cuando toma estas decisiones. Por ejemplo, no la voy a leer, pero bueno, en fin, si no me animo, ¿qué pasa? Bueno, termino la lectura. Leenla por si no se escucha. Perdón, bueno, volvemos a cargarla. Silva la siesta, la leyenda popular de Yassi, una adaptación no lineal de la versión de Tatiana Lara Israeloff y Violeta Hadassi. Apreta aquí para dar comienzo a esta historia de Hito y la aventura. Esta historia que voy a contar pasó hace 30 años cuando vivíamos en Misiones, al lado del río Iguazú. Qué calor insoportable hacía ese día. Es una historia horrible, de un terror impresionante, pero ustedes tienen la oportunidad de cambiarla. ¿Se animan? Bueno, ahora sí me voy a animar. Sí. ¡Uh! Mejor no me animo. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Y si ahora yo vuelvo, este... Si vuelvo acá al mapa, acá se puede ver, por ejemplo, como desde este primer nodo de inicio, es donde, es la primera página que veo, hace mucho tiempo, bueno, toda la historia. ¿Se animan? No. No se animan. Y vienen a este nodo que es acá el fin de la historia. Y si no, hubiera tomado, si hubiera tomado la otra decisión, bueno, seguía tomando diferentes decisiones e ir construyendo mi historia. ¿Cuál es la gracia de esto, digamos? La herramienta es de muy fácil uso y uno puede publicar una historia en una web porque el resultado de esto es una historia de hipertexto, un HTML. Lo suben a cualquier lado y lo comparten con el mundo. A través de una pantalla digital, sí. Bueno, como en estas herramientas hay varias otras. En estas entré un poco el tema de hoy porque me parece que se relaciona bastante. Lo utilizamos durante la Game Jam, en los talleres previos a la Game Jam que estuvo comentando hoy Ceci. porque los videojuegos tienen mucha relación con las historias no lineales, con la narrativa no lineal. Es uno de los mejores ejemplos, de hecho, de narrativas no lineales porque el lector, entre comillas, está continuamente tomando decisiones de la narrativa del videojuego. Sé que los videojuegos siempre en el ámbito educativo no son siempre muy bien recibidos, pero tienen varias puntas muy interesantes en el desarrollo, en el armado de equipos, porque siempre requieren, es una actividad multidisciplinar y siempre requiere del trabajo conjunto de varias personas para desarrollarse. Y no todo lo tienen, y no todo el arte tiene tampoco narrativa, pero en los videojuegos la narrativa es una columna vertebral también. Bueno, eso con Twine, Twine lo pueden descargar o lo pueden usar online, ahora estoy sin internet, no lo voy a poder mostrar, pero entran a twineery.org y pueden o usarlo ahí mismo online, a la herramienta, o descargar un estándalón para ejecutar en la propia máquina. Bueno, continuo. y como decía recién, no linealidad, para mí el mejor ejemplo son los videojuegos. Los videojuegos son un muy buen ejemplo de no linealidad y es que el usuario está constantemente tomando decisiones y cambiando la historia que le propone el videojuego. Decíamos, más que sentarme en videojuegos, digamos, en el desarrollo del videojuego en sí, lo que les quería mostrar a parte de lo de Twine es cómo desarrollar este discurso no lineal en la composición musical. porque hay algo que por ahí no es tan aparente, pero para implementar bien una composición musical en un videojuego, también hay que pensar la música en una narrativa no lineal. Es otro aspecto de la narrativa, digamos, más aplicada a la música que también tiene que acompañar este método, digamos, esta forma de desarrollarse, que es la no linealidad. así que así les voy a mostrar un videojuego este es una demo muy simple que hice como ejercicio para trabajar música adaptativa que es un videojuego de plataforma de la historia de Shekily Hyde. lo compilé de ese tamaño, perdón. ¡Pero! Este es más bien atención a la música. ¡Oh! ¡Pero! 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 Vieron que en el momento que tomo la poción cambia la música, eso es clásico en un montón de videojuegos, pero bueno, hay una forma de diseñar la composición y la implementación de la música para que esto suceda. Y ahora les voy a mostrar el programa en el que se diseña este tipo de música adaptativa que se llama Wwise, es una herramienta de cierta complejidad y es lo más avanzado que se usa bien en la industria del audio para videojuegos, pero igualmente no me quiero detener tanto en la herramienta sino en el concepto de desarrollar narrativas no lineales para otros medios, por ejemplo el musical. Entonces, acá se pueden ver eventos que suceden en el juego. Por ejemplo, cuando arranca el juego sucede este evento que dice Play Music. Y acá yo estoy como en un estado del juego en donde el jugador es check-in. Cuando lo sucede acá en el evento es tomar una poción, yo acá lo estoy testeando, lo estoy disparando como si sucediera realmente en el videojuego. Cambia el estado de Hyde y cambia la música. Este sucede acá en el momento en que vacía la poción. Acá hay otro parámetro que está vinculado al juego, que creo que no estaba bien implementado en ese video particular, que es cuánto tiempo le queda de Hyde al player antes de formar el check-in a medida que se va recabando el tiempo. No sé si se siente. Es útil, pero entran unas cuerdas que le dan un poquito más de dramatismo. Y después cuando se transforma, devuelve el check-in. Hay una pequeña transición y vuelve otra vez. El resto de audios SPX también se implementan de forma adaptativa, como disparada por eventos, como los pasos del player. O cuando el player salga. O cuando lo golpea. Les voy a mostrar un ejemplo un poco más completo para que vean cómo es la estructura. Esto que estábamos viendo antes de estos árboles o estos mapas de decisiones que existen en el desarrollo de un libro como Elige tu propia aventura, no es muy diferente al mapa que hay que tener para diseñar también una composición musical y que se vaya adaptando a eventos de un juego, por ejemplo. No sé cuánto se llega a ver. Creo que poco. A ver si puedo hacer un zoom de esto. Bueno. Acá está el árbol de la música. Se sigue sin entender nada. Acá está la música. Esta música tiene como tres grandes estados. Después tiene un momento de relajo, que es como un momento de relajo, que es esto. Después tiene un momento más de estrés. Y después tiene un momento ya como de batalla. Estos tres momentos también están como en un árbol de decisiones. Y la decisión de qué música disparar depende de las... En definitiva depende de las decisiones del jugador. Entonces, digamos, si yo arranco a disparar la música de Cristo en el juego, en un momento relajado, y de repente me voy acercando a un enemigo, por ejemplo, paso a este estado. Y ya pasó al lado de batalla. Y ya pasó al lado de batalla. Y ya pasó al lado de batalla. Ya pasó al lado de batalla. Ya cómo llega a llegar. Todo un diseño, una composición musical que se diseña en un esquema de no linealidad porque si bien la música para videojuegos tiene mucha relación con la música para películas en una película vos tenés ya la estructura dada y en cambio acá tenés que cortar todo en pedacitos del mismo modo que se cortan fragmentos de texto para hacer estas narrativas hipertextuales y se enlazan, bueno, algo muy interesante con la música se corta en pedacitos, se busca que las transiciones sean suaves en la narrativa hipertextual también, se busca que esas transiciones sean suaves que tengan sentido y se hacen estos enlaces de un estado al otro por último se me pasó, debemos hablarles de Guri, se los dejo como nota pero como no estoy con internet ahora no les puedo mostrar pero si pueden chequear en este sitio, que web, en todo lo vayas a ver por qué Guri VR es una herramienta muy simpática no sé si es buena, pero es muy simpática ¿por qué? porque uno describe una escena de realidad virtual o de realidad aumentada en el lenguaje natural y vayas a ver cómo hace pero la interpreta y te la muestra acá evidentemente me falta un poquito de internet porque no levanta y no voy a levantar acá además la escena de realidad virtual pero acá hay un ejemplo donde ponen una escena de realidad virtual escribiendo en lenguaje natural diciendo que dura tantos segundos que hay una foto alojada en tal lado y acá a la derecha se forma esa escena de realidad virtual lástima que no me ve que necesitaba un poquito de internet para esto pero mirarla después con tiempo es muy simpático poder describir en lenguaje natural una escena de realidad virtual no son escenas muy complejas las que se pueden hacer con esta técnica pero sí es muy simpático Guri VR se llama ahí? Guri VR, sí, lo voy a... Guri VR.com Guri VR.com, sí Guri VR, revísenlo porque es muy divertido ¿Hay como algunas condiciones para la escritura? O sea, hay que describir de algún modo Hay que describir de algún modo particular, tiene palabras claves es buena la pregunta, ver si hay ciertas palabras que se pintan en colores porque son palabras claves por suerte entiende castellano digamos originalmente en inglés pero interpreta castellano también y sí, hay ciertas condiciones pero acá dice no, probado usando términos como audio, panorama texto, video bueno, no me quiero demorar podría poner el teléfono para mostrarles pero no me quiero demorar en esto pero inmediatamente ahí a la derecha aparece una escena de realidad virtual que está descrita en castellano es fantástico y bueno, gracias era todo lo que tenía para nosotros